La primera barrera de contención del sargazo se instaló en Punta Nisuc de Cancún y forma parte de la serie de mallas de contención que se colocarán en los litorales de los principales destinos turísticos de Quintana Roo, a lo largo de 27 kilómetros sobre el mar Caribe para la contención de esta alga, en labor conjunta entre los tres niveles de gobiernos, mientras que la administración estatal busca financiamiento de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, ellos sin destacar acuerdos con países sociocomerciales como serían China, Corea o Japón. Al efecto, este año se realizará en Cancún un simposio contra el sargazo convocado por el Instituto de Ecología y Cambio Climático, así como por las secretarías a nivel estatal de medio ambiente y la de turismo. A la fecha se han invertido en el combate a la arribazón masiva y atípica de sargazo un total de 82 millones de pesos, de los cuales la Federación aportó 62 millones y el gobierno estatal 20 millones, con la expectativa de que se apliquen 200 millones de pesos más provenientes del Fondo de Desastres Naturales, en la actual segunda etapa donde se instalarán siete mallas en mar abierto, a lo largo de los 27 kilómetros antecitados.